Ok, buenas tardes. Estamos en Buenavista Quindío con David Chiquiza, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de dos, cuatro, seis, ocho, tres, cuatro y doce. ¿Cómo se siente, David? Bien. Listo. Uno, dos, tres, vamos. Duro, vamos. Corriendo. Y ahora sí corremos con arco de gasolina. Duro, duro, duro. Fuera, fíjate ahí. Muy bien, David, ahora yo voy a sentar. Listo. Quiero estar. Vamos a ver el camarito aquí. Listo, pasaba. El parapente con una cámara. Y me pide las dos manos para meterlo hasta el punto de la suya. Listo, a meterlo hasta el punto de la suya. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Fuera más el surf? ¿Sí o no? Sí ¿Está bien tarde? ¿Está bien tarde? ¿Está bien tarde? P cosas que vengan ¡Estamos aquí! Más allá de frente. ¡Chao, muchachos! 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 ¡Chao, muchachos!